¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo tengo el morro como tengo todo el potorro, o sea, no sé si vais a confundirme con Carmen de Mairena o con Alicia Sánchez Camacho, pero tengo esto que prácticamente diré, ay, el valentíes no se ríe, es que a la que me río se abre y los labios, los de arriba, ¿eh? Hoy ya me veréis más animado, ya me veréis menos llorón que ayer, si no visteis el vídeo de ayer de 12 minutos del San Juan llorando, lo dejo aquí abajo, en un vídeo donde había una mezcla de lágrimas, no de cocodrilo, sino de alguien que ha puesto mucha ilusión y toda su alma en algo y no lo ha conseguido, de alguien que es un motivado y que igual que pone todo su corazón en algo, pues evidentemente cuando viene la desilusión, igual que lo ha gozado y lo ha vivido, pues luego también lo sufre, y sobre todo las lágrimas de un ego roto, ¿no? Del tío que se piensa que es Superman y no lo es y cuando lo logra algo le coge una pataleta y también una desilusión de, ay, no lo he conseguido. En fin, he dicho muchas veces que a veces se gana y a veces se aprende, esta vez tocaba aprender, una vez más me jode mucho que sea volver a aprender en el mismo sitio donde el año pasado ya pensaba que había aprendido, pues chaval no te queda nada, no te queda nada San Juan, que tienes 34 años, aunque ya sé que aparento 20, porque estoy muy joven, estoy más arrogado que una patata, en fin, estos días voy a hacer un poco de balance de todo esto, porque creo que hay muchas lecciones a sacar para adelante. Mañana, y pasado mañana, iré enseñando también un poco de imágenes de carrera, no documental, porque fuimos tan a full que no nos dio tiempo prácticamente de grabar, pero algo saldrá. Entonces, un like bueno al vídeo, hombre, si queréis ver esas imágenes, y un poco os contaré a ver qué creo que he aprendido, cómo poder mejorarlo, etcétera, porque creo que, coño, que de cuando gano, de cuando el Valentín lo hace muy bien, hay poco que aprender, hay más que, oh, superame, superame, qué guay, qué guay, pero de cuando no se consigue hay mucho que aprender, entonces estos días, os digo de verdad, no me torturaré mucho, pero lo pensaré a fondo para intentar explicaros el porqué. Entonces, mañana, pasado mañana, habrán un par de vídeos contando esto. Pero, lo que venía a decir hoy Madafakas, es que no hay dos sin tres, que a la tercera va la vencida, y que todo esto, a pesar de que suene a tópico y a frases hechas, me cago en la puta, no pienso pensarlo más, lo anuncio y ya está hecho. El año que viene, no sé qué fechas son, no sé qué recorrido es, no sé cuántos kilómetros son, Manu Tajada, director de la carrera, recorta un poco, recorta un poco, hazla más fácil. El año que viene, volvemos a Lisboa, el año que viene, a Lisboa revienta, y el año que viene, por favor, haré todo lo que pueda para intentar conseguirlo. Voy a entrenar más, sobre todo voy a entrenar mejor, sobre todo voy a descansar bien, sobre todo voy a fiarme de la gente que me planifique la preparación, y sobre todo, bueno, una vez más, lo intentaré con cuerpo y con alma. Si luego no sale, pues otra vez, ya sé que ahora digo que no, y diré, ah, no, estoy contento porque lo he intentado todo. Si no sale, volveré a llorar, porque soy así, soy un emocionado y cuando las cosas no me salen, pues se me rompe algo dentro. La única cosa que puedo decir que a día de hoy sé que haría diferente este año es que voy a tener que entrenar para ir más rápido. No hay otra. He estado entrenando para aguantar muchos kilómetros y esto lo tengo que hacer, pero además tengo que entrenar para estos kilómetros, poder hacerlos más rápido porque si no, no hay cojones. Así que, en fin, estos días, ayer, aunque no haya contestado, bueno, sí que he contestado bastante en Twitter, pero estas últimas 24 horas, hostia, vuestros mensajes, tanto los que dicen ole Valentí, como los que dicen te has equivocado en esto, como los que dicen, hostia, no llores, como los que dicen, venga, muchas gracias por el apoyo de todos, de verdad. Es un placer ver que la gente esté ahí y te aprecia y te dice las verdades o los ánimos o lo que sea, pero ves que todo, yo creo que todo lo que me habéis dicho me lo habéis dicho con amor y con aprecio, con lo cual, joder, creo que en estos dos años alguna cosa debo haber hecho bien y muchas cosas me quedan por aprender de vosotros porque, de verdad, mira, se me está saliendo la sonrisa porque estoy orgulloso de esto y de tener a una familia de gente, más allá de la más próxima y evidente, que estáis ahí apoyando. El año que viene volvemos a Lisboa, aquí no se para ni Dios, aquí no se rinde ni la madre que parió al diablo y a pesar de que yo hace... Me acuerdo, ¿eh? Cuando me puse en la cama después de la carrera pensé, ni de coña no vuelvo en la puta vida aquí. Pues nada, ahí que vamos a volver y... Será una machacada para el cuerpo, está claro, pero solo es una vez al año y entonces mi concentración para esa cosa será ahí. Voy a seguir haciendo muchas carreras, pero las voy a espaciar más. Va a haber mucha BTT este año, ya estoy empezando a mirar carreras para cómo hacerlo, para entrenar más y ir más rápido. Me voy a poner en manos de gente que me ayude en esto y intentaré ser todavía más humilde para aceptar que esto solo soy incapaz de hacerlo, pero que con vuestra ayuda, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de gente del deporte, etc. Si no lo conseguimos, vamos a intentar estar todavía más cerca. Así que, ¿qué cojones? Ya vuelvo a estar ilusionado pensando en que el año que viene esto hay que hacerlo, ¿lo veis? Como soy un motivado. Muchas gracias por todo. A ver si mañana ya anuncio el ganador del casco, la ropa y tal. Ah, una pregunta. ¿Qué preferís? ¿Que dé todo el regalo a una sala de persona o que a uno le dé el casco, al otro la visera o al otro el mallot? Según me digáis vosotros, haré una cosa o la otra. ¿De acuerdo? Venga, chavales, de verdad, gracias por estar ahí. Hoy ya tengo la cabeza más clara y ya pienso que no me fallé a mí mismo. También pienso que no os fallé a vosotros, aunque pienso que fallen cosas y que esas cosas habrá que arreglarlas. Estalella, muchas gracias. Mi hermana, muchas gracias. Vosotros, muchas gracias. Borja, muchas gracias. Y la gente de la Powerade Madrid-Lisboa que habéis organizado una carrera que de verdad, muchas gracias. Me llegó un mensaje que me gustó mucho. De Willy, de Mongolia y que de verdad que... Y me ha puesto esto. Valentí, lo que os decía antes. Tienes mucho que intentar enseñar de esta experiencia. Y joder, si tengo de las decepciones... He pasado unas cuantas en la vida, ¿eh? Pero cago en la puta. Con lo bien que se está cuando todo sale bien y que a veces las cosas tengan que salir mal. Pues bueno, Willy, muchas gracias. Nos damos un abrazo en breve.